AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. El pasado domingo, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almendralejo acogió la celebración de la gala de entrega de los premios del CID, del Centro de Iniciativas Turísticas de Almendralejo, en su 40 edición. En este día, se homenajeaban y entregaban los galardones concedidos por la Asamblea del CID. El alcalde de Almendralejo, José García Lobatón, agradeció la labor del CID por ensalzar a la ciudad y a sus valedores fuera de la capital de Tierra de Barros y, sobre todo, por su continuidad en el tiempo, en sus 40 ediciones y a punto de cumplir los 45 años de existencia. Y quería decir esas palabras de agradecimiento por la importante labor que siempre hay que destacar, hay que poner en valor, valga la redundancia, de lo que hace ese centro de iniciativas turísticas. Yo creo que si hay en Almendralejo, que gracias a Dios contamos con un gran número de asociaciones, de muchísimos ámbitos culturales, folclóricos, de historia, que tuvimos la semana pasada por esa jornada de historia en Almendralejo, asociaciones sanitarias, por supuesto las asociaciones de vecinos, ese elenco tan grande de asociaciones, pero una de ellas, este centro de iniciativas turísticas, pues, aparte ya de sus tantos años, buscando el interés que yo creo que busca cualquier ciudadano de Almendralejo, que es querer a su ciudad o a su pueblo, que es como también nos gusta a nosotros decirlo, y hacerlo siempre, pues, con propuestas, como siempre cuento, con esas propuestas que Antonio me hace llegar, con todavía esas máquinas de escribir, con esas iniciativas, con esas buenas propuestas para ir mejorando, pues, lo que es nuestra ciudad. Pero también una parte muy importante que es, con la entrega de los premios, los cuales nos encontramos hoy aquí en el Salón de Pleno, que todavía yo creo que hacen más grande a Almendralejo, y por supuesto lo que tratan es de poner en valor y de realzar, pues, a esas personas, a esas asociaciones, a esos galardonados en general, que hacen una labor muy importante en sus localidades, en nuestra región, en nuestra ciudad, y yo creo que ahí, desde luego, siempre ha estado muy acertado el centro de iniciativas turísticas. Por su parte, el presidente del CID, Antonio Díaz, comentaba que era una edición especial por muchas causas, entre ellas por la presencia del nuevo concejal de turismo, Carlos González Jariego, y por su cumpleaños el próximo 9 de diciembre, de los 45 años de existencia. Este día del CID tiene ciertas particularidades con respecto a los anteriores. La primera de ellas, la presencia en el estrado de don Carlos González Jariego, nuevo delegado de turismo del excelentísimo ayuntamiento, al que queremos dedicarle una salutación muy especial, y decirle que puede contar incondicionalmente con nuestro CID, con su experiencia y entrega de tantos años, con el apoyo que pudiera pedirnos para el desarrollo turístico de Almendralejo, y, lógicamente, con el ferviente deseo de que coseche muchos éxitos en su nueva misión, en un momento interesantísimo del turismo local en constante aumento. Otra particularidad de este día del CID es que con él se cumplen 40 ediciones de estos homenajes y entregas de premios. Una tercera, el que el día 9 de diciembre cumplimos 45 años de la fundación de nuestro CID, al servicio voluntario y desinteresado de Almendralejo, en pro de su desarrollo en todos los órdenes. Es día, pues, de agradecimiento a las autoridades, a los medios de comunicación, a las autoridades también por sus ayudas económicas puntuales, a los señores socios, a los amigos, personas muy relacionadas con nuestro CID, y al pueblo de Almendralejo, que nos anima y felicita en muchas ocasiones. Es día también de recordar a los muchos que se marcharon para siempre, socios, amigos, personas muy relacionadas con el CID, y hasta familiares muy queridos, cuyos nombres no podría relacionarlos aunque quisieran. Demasiado tiempo, demasiados nombres, demasiado dolor de ausencia, que minan nuestra moral en momentos de alegría, pedimos, pues, al señor que los tenga con él. Los premiados este año han sido los siguientes. Personajes de Almendralejo 2013, Santiago Barragán Portilla, piloto de motociclismo, caballero de la Orden del Viajón de los Castuos 2014, Ricardo Leal Cordobés, presidente y fundador de Cristian Lai. Cónsules de Almendralejo 2014, Federico Alcántara Gijón, médico, residente en Sevilla. Antonio Díaz Gómez, economista y capitán de artillería, residente en Sevilla. Y Santiago Fernández Lázaro, ingeniero y también residente en la capital sevillana. El premio a la hostelería 2014 fue a parar a Bar La Estrella. Y el premio Ciudad de la Cordialidad Memorial Julio Luengo 2014, fue a parar a Guillermo Rangel Lavado de Boutique, la novia María. Gracias por ver el video.